Vamos a iniciar, esta noche, el que suena mamalón Vamos a iniciar señores, el con la bala que nos acompaña, esta noche Que suena, que suena, que suena mamalón ¡Venga la cumbia! ¡Vamos a iniciar! ¡Venga la cumbia! ¡Vamos a iniciar! ¡Venga la cumbia! ¡Vamos a bailar señores! ¡Vamos a pintufín! ¡Van a mi compadre, la gente de sonido! ¡Van a estar! ¡Van a ir! 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 ¡ Que suene la morita y toda la bandera de Jalisco Y la Cuba, ¿dónde está la Cuba? Para la banda, los México Son interos de pie El famoso Estuga Bien, se acompaña Venga la cumbia Así iniciamos Al famoso Edgar Toda la compi La sagradísima combi de los vemos ¡Guau! Venga la cumbia Vamos a bailar Vamos a gozar Báñame un saludo Dios nos acompaña Para mi pequeño Kirby Viene para el tenis, para Alexis Toda la bandera para el topar Puede que suene para ocuparnos Todos los famosos topetos, topetos de turnos ¡Y ya! El que suena mamalón Y que suene Báñame un pesete ¡Ya, ya, ya! Para la banda Mi carnavito famosa ¡Yo! 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 Todos los batidos, batidos Los cuartos 525 Toda la banda Dice Toda la banda Toda la bandera Sanda, salta María Y ya, como dice Estamos iniciando Juego en la banda Señores Tengo un poquito de gripe Por eso se me salen los rayos Pero pues vamos a darle a sabroso, papá Todos los famosos Los anti-diablos Forever, forever Fue el famoso Cholo Chucho Fue el famoso Amar Chardichino Esa noche no hace posible Producciones Cotorrito ¡Guau! ¡Guau! El famoso Amar Chardichino Al famoso Amar Chardichino Con la banda Que faltó Póngale sabor Fabriz Póngale sabor Los chocugosos ¡Guau! 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 El famoso Cucho, Pico, Chino, Tieto El famoso Pecho, Radio, Estadio Lupin Chaveta, Díaz, Gata, Gloria Con el barrio de Coquilita Y en nosotros Para el Mosa Peita Con la banda Salmatica, Socollocla El famoso Tumba, Tumba, Tumba La nuestra compadre, el famoso Pinto Fin El famoso Maluki, mi compadre Y lo que dice Pero que sea un rebonito Con el mundo de la banda que nos acompaña Que suene, que suene, que suene Con el grito ¿Cuál es ese? Toda la bandera con las manos Senta en la ira que suene Mavalor, viene Mavalor Viene Mavalor, Mavalor, Mavalor Los mamosos maíces Los mamosos burame Los mamosos chupes Cholito, Cholito Con el mundo de la banda de Camacho Los mamosos santigados burame Ya, ya, ya El poblano Blanco dice Mami, vamos a ver, vamos a chupes En Juki, Juki, Juki Todos los mamosos barajones Toda la bandera De la cena en cinco Blanco dice Para la banda de Camacho Todos los famosos santaneros Jena Cachinoski Luego nosotros Una hermosa, Dolin Con la banda de Cotijan Por allá Y donde se acompañan los famosos Dos, tres, tres Un, dos ¡Wow! Y ahora nosotros El famoso mamalo El perro mata El perro bruta Boquitorro y el caballo Gachetes De Camacho Chino Y donde el famoso barrio Guadalupano Le mandamos un saludo Lo que te pedí ¿Dónde está? Por favor Lo que te pedí Porque se me está cerrando más Saludos señores En esta, sin refresco Yo lo quiero sin refresco Bueno, esa madre tiene refresco Señores, señores Continuamos adelante En esta fabulosa duche Las hermosas damas Que nos acompañan señores Sí, señor